Nueva Aqua Fresh Extreme Clean, su espuma microactiva combate las causas del mal aliento hasta en los poros de tu lengua, dejándote una sensación de frescura y limpieza en tu boca que te llevará a sentir un cambio extremo. Para tus dientes y tu lengua, Aqua Fresh Extreme Clean, lleva la sensación de limpieza al extremo.